Tienes que dar un discurso de bodas si no sabes ni por dónde empezar? Pues no te pierdas este vídeo. Primera lección. Improvisar no es para todo el mundo. Al menos escríbete las ideas básicas. Hazlo divertido. Anécdotas, chistes... Bueno, eso último sólo si se te da bien. No bebas demasiado. Ya te emborracharás después. No es el momento de hablar de político. Y por último, lo bueno si breve. Dos veces bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.